Las autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en el Caribe colombiano solicitaron a la Defensoría del Pueblo mediación ante el gobierno central para que garanticen la seguridad de sus comunidades ante las amenazas de grupos armados ilegales. El defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret, lideró una misión que llegó hasta el asentamiento indígena de Pueblo Nuevo, en donde constató la realidad de la comunidad ante la presencia de grupos armados ilegales en la zona y otras problemáticas de orden humanitario. La misión evidencia presencia de grupos armados ilegales como los pachencas, los rojas y grupos armados organizados GAO, además de las necesidades en materia de salud y educación, entre otros. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notinex.